No hay momento más grato que el momento en que uno ayuda a una familia a tener su techo. Porque hoy en día tener un techo propio es un derecho humano, es un derecho que todos deberían tener. Son momentos muy difíciles en el mundo. Venimos de momentos trágicos donde muchos nos enfermamos, donde muchos perdimos familiares y seres queridos, donde cuando estamos saliendo hay una guerra que se desate y trastoca toda la economía, en todo eso pasa. Pero lo que nunca hay que olvidar, porque muchos siembran desaliento y desesperanza en la gente, que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Cuando yo estaba en campaña en la ciudad de Mar del Plata, me acuerdo que dije, voy a crear el Ministerio de la Vienda para que haya una persona que solo piense en el techo de los argentinos. Llevamos dadas a familias 50.000 casas. 50.000 familias que no tenían casa, hoy tienen su casa. La construimos en este tiempo. O las terminamos de construir porque algunas eran obras que había empezado a construir Cristina, que vino Macri y dejó de construirlas y que nosotros vinimos a terminarlas de construir. ¿No? Y otras que construimos nosotros. Y otras que estamos construyendo, como este edificio que es parte del Procrear. Vengo de San Telmo, de la isla Maciel, y vi la cantidad de casas que estamos construyendo en la isla Maciel. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina. Es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente, como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles. Todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto. A todo lo que están trabajando, a todo lo que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. Quiero que sepan todos, ni la obra pública, ni la vivienda se va a paralizar por nada. Vamos a seguir construyendo casas y vamos a seguir haciendo los caminos, las placas, las obras hídricas que hacen falta en la Argentina. Papá, mamá, ¿cómo hicimos la casa? Entonces te lo van a decir, me anoté en la página del Ministerio, atrás del Banco Hipotecario, estaba el presidente Alberto Fernández, que fue el presidente que más viviendas hizo en la historia de la Argentina. Y entonces dentro de 15 años, si construimos país, le vas a decir, anotate en la página del Ministerio y vas a poder construir tu casa. Y si no habremos construido país, la respuesta será, anda a cualquier banco y saca un crédito UBA. Así que los invito a construir ese país. Gracias.